No, la lucha no termina hasta que tengamos todas las cosas en condiciones, escritura, servicios y demás cuestiones, alumbrado público, cordón cuneta, digamos, esto es un trabajo que nos va a demandar, calculo yo, 4 o 5 años más. Lo principal es que a través de la sanción de la Cámara de Diputados y Senadores al proyecto de ley, nosotros ya tenemos asegurados nuestros dominios y vamos a poder acceder a la escritura, que es lo fundamental, digamos. Lo único que esperamos en esto es que el doctor Uctubay la semana que viene promulgue ya la ley, entonces podamos seguir avanzando. Esto es lógico, la demora administrativa, digamos, desde el martes que se aprobó, tiene que pasar por distintas secretarías hasta que llegue a Uctubay y bueno, lo firme y promulgue la ley. Tengo conocimiento de que esto va a ser efectivo por parte del gobernador porque así nos transmitió el Ejecutivo Provincial, entonces nosotros estamos confiados y seguimos trabajando. Lo que sí tuvimos un serio inconveniente ayer con un desalojo que se pretendió hacer a un vecino y la metodología de ese desalojo, digamos, porque Isola sigue perpetrando sus fechorías, más allá de que ha sido denunciado a la policía, al ministro de Seguridad y a la Justicia. Este individuo sigue haciendo fechorías porque ayer, previo a que llegara el oficial de justicia a notificar al vecino del desalojo... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿En qué horario? Ayer, 10 de la mañana más o menos, yo vi pasar un grupo de 3 o 4 menores de edad, 17 años aproximadamente, que estaban dentro del galpón de Isola, con uno de los empleados de Isola, salieron y se fueron hasta el domicilio de este vecino que iba a ser desalojado y le violentaron la propiedad, lo golpearon al vecino y todo. Bueno, esto, las denuncias ya se hizo a la policía. Los menores lo golpearon. Lo golpearon tratando de entrar a la casa del vecino. Esto con una intencionalidad. Una vez que ellos estuvieran adentro, llegaba el oficial de justicia, ya el vecino no tenía cómo defender lo suyo, digamos. Entonces, estas cuestiones no pueden seguir pasando ni les vamos a permitir nosotros. Salieron todos los vecinos a defender a este vecino que pretendían desalojar. Y bueno, yo entablé un diálogo con el oficial de justicia y se logró detener la medida. Y hoy está el abogado Alexis Morales defendiendo a este vecino para que se evite el desalojo en las próximas horas. Así que bueno, esas son las novedades. Esperamos que la justicia haga lo que tiene que hacer.